Che, me estoy quedando pelón, ya no me puedo peinar la carrilla que me van a echar Te muestro como este cliente, esta persona en su caso era bastante avanzado Era una calvicie de un 70, un 80% Sin embargo todavía había cabello que regenerar, que es lo más importante Este es su antes Vamos a ver esta siguiente foto, como el cabello cobra otra textura El cabello se torna hasta más oscuro Lleva aproximadamente 4 meses utilizando el regenerador capilar RC Falta pues otros 3 meses más para completar realmente el tratamiento Sin embargo se ven cambios muy satisfactorios Esta persona está más contenta Lleva el proceso pues al pie de la letra, usa el regenerador como debe de ser Y cuando tú sigues las instrucciones al pie de la letra Pues podemos encontrar estos grandes resultados Tú que tienes este problema de calvicie No te resignes a quedarte calvo Podemos controlar nuestro problema, te voy a dejar mi whatsapp, mi teléfono para que hagas contacto conmigo Me preguntes cuánto cuesta el producto Y todas tus dudas, todas las inquietudes que tengas Para juntos poder encontrar la mejor manera de resolver tu problema de calvicie Tenemos una nueva página que sé que te va a encantar Donde he recopilado todos los testimonios que me han llegado de mis clientes Es www.regeneradorrc.com Nos vemos en un próximo testimonio, gracias